Chica Artistas, ¿cómo están? Hoy es un día súper especial, es una noche llena de festejo, de música, de comida, de alegría, porque hoy se celebra el aniversario de la independencia en mi país, que es México. También es buscar artistas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chile, El Salvador y Guatemala lo están festejando. Así que esta noche vamos a festejar todos juntos y vamos a dar este grito. ¿Listo? ¡Viva las uñas! ¡Viva los artistas! ¡Viva Honduras! ¡Viva el Salvador! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Chile! ¡Viva México! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le muero! ¡Está bien cremoso en ti! ¡Ensito! 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 Y a las artistas les mando un gran abrazo y un beso y espero que disfruten muchísimo de esta noche. ¡Nos vemos! ¡Bye!